El maillot amarillo era Luc Leblanc. Era el líder del Tour con una diferencia de 2 minutos y 35 segundos sobre Craig Lemon. A 3 minutos y 52 segundos estaba Charlie Motet, en cuarta posición Mauricio Fondrias. Miguel Indurain estaba a 4 minutos y 44 segundos en quinto lugar. El pelotón salió hacia su destino en los Pirineos. Para cuando acabase el día el Tour tendría una nueva historia. La etapa tuvo un principio tranquilo desde la salida en el Portalet y en su recorrido de 56 kilómetros de vuelta a Francia. De Clare se destacó del grupo. De repente Guido Wittenberg atacó aprovechando el avituallamiento en la base del Col de Vix, un puerto que sube 16 kilómetros hacia el cielo. Pero el contraataque llegó. El primer hombre que se lanzó en persecución de los escapados fue Gianni Buño, el campeón de Italia y número uno del mundo. Charlie Motet se unió a Buño y el ritmo aumentó hasta alcanzar a los tres escapados. Esto solo era el principio y a partir de ahora el pelotón empezaría a estirarse. Claudio Chiapucci aceleró y dejó el grupo en el que iba Luc Leblanc. Pero, como suele decirse, el maillot amarillo da alas. Luc Leblanc era el líder y quería que el Tour se quedase en casa. De manera que salió en persecución de Chiapucci. Los contraataques continuaron durante la larga ascensión al Ovix y el pelotón empezaba a desmembrarse. Leblanc tenía una ventaja de casi tres minutos y no quería que nadie se la arrebatase en la subida al Col de Ovix. El primero en pasar por el Col de Ovix fue Winterberg, el corredor que había iniciado la escapada en el control de habituallamiento al principio de la escalada. Greg Lemon, junto con Eduardo Chozas y Lucho Herrera, iba ligeramente retrasado y en actitud agresiva. En aquellos momentos muchos de los corredores se daban cuenta de lo que significaría correr una gran clásica como el Tour de Francia. Las etapas llanas quedaban atrás y las esperanzas de ganar el Tour que pudieran haber mantenido en estas dos semanas quedaron rotas en menos de dos horas. Después del descenso del Ovix se había producido un reagrupamiento en la falda del Tourmalet. El Tourmalet, nombre que desata los más grandes temores entre los corredores, es una larga ascensión que acaba a 3.000 metros de altura. El ritmo se mantenía constante en la ascensión al Tourmalet. Una ausencia notable en este grupo era el ganador del Tour de 1988, Pedro Delgado. Al menos podía consolarse pensando que su compañero de equipo Miguel Indurain sí que estaba. En aquellos momentos mucha gente pensaba que Indurain iba a ser la estrella de aquel Tour y desde luego tenía razón. Un pequeño esfuerzo y Claudio Chiapucci pasó por la cima seguido de Miguel Indurain y de Andrew Hamstein. Gianni Puño controlaba con la mirada la posición del mallot amarillo que iba solo a unos segundos junto con Greg Lemmon, exactamente a 18. Con ellos iba el italiano Comti en el largo descenso hasta la ciudad de Saint-Marie de Complents y una vez allí nueva ascensión, la del Col de Aspén. Se necesita una gran habilidad en las subidas pero quizás aún mayor en los descensos. Fue en ese descenso cuando Miguel Indurain lanzó el ataque. Había notado que Greg Lemmon había perdido el contacto un poco antes de la cima y decidió lanzarse. Cuando Greg Lemmon pudo tomar contacto otra vez Miguel Indurain se había fugado. Con 184 kilómetros cubiertos a Indurain le había llegado el momento de recuperar fuerzas. Había estado esperando aquel momento durante casi dos semanas. Había corrido el riesgo de permanecer en el pelotón como ocurrió el primer día en que dejó que se escapase el grupo en el que iban Eric Breukin y Greg Lemmon. Nunca pudo prever lo que iba a pasar con Breukin y todavía no sabía lo buen corredor que era Greg Lemmon. Claudio Chiapucci decidió que era el momento adecuado para intentar unirse a Indurain y sorprendentemente nadie hizo el menor esfuerzo para impedírselo. Indurain recibió la noticia de que Chiapucci iba en su busca y de hecho disminuyó el ritmo para permitir que Chiapucci le alcanzara. Pronto serían dos corredores escapados. El resto de los grandes debía reaccionar. Lo de Miguel Indurain no fue una sorpresa. Todo el mundo hablaba de él. Estaba en forma. Cuando todavía faltaban 45 kilómetros, Chiapucci se unió a Indurain. Mientras más atrás, a unos dos minutos, Logan Finion había conseguido unirse al grupo de Lemmon. Aunque seguramente se llevó una gran decepción al comprobar que faltaban dos corredores, Indurain y Chiapucci. Finion iba sufriendo. Su rostro lo decía todo. Su cara no expresaba la dureza del esfuerzo, sino el dolor del agotamiento. Craig Lemmon sabía que tenía que reducir distancias con los dos escapados o sería demasiado tarde. El siguiente paso era la ascensión al Col de Aspen. Los dos escapados circulaban con dos minutos de ventaja. El hueco cada vez fue mayor y los dos de cabeza fueron sumando minutos de ventaja. Fue inevitable. El nuevo líder sería Miguel Indurain. Si todo salía bien, terminarían siendo primero y segundo de la clasificación. Los espectadores españoles disfrutaban de lo lindo. Lemmon parecía ser el único del grupo perseguidor que era consciente de la urgencia de un ataque. Con sus continuos demarrajes intentó provocar que alguien ayudase a coger a los dos escapados. Buño aceptó el reto y rápidamente Lemmon se pegó a su rueda. Eduardo Chozas, del equipo de la once, tuvo una actuación muy discreta en aquel tour. Marino Lejarreta, su líder, estuvo francamente mal. Kiabuchi, lejos de ellos, estaba consolidándose como claro rey de la montaña, mientras que Indurain pensaba, cómo no, en ganar el tour de Francia. El líder, Luc Leblanc, estaba pasándolo muy mal cerca de la cima del Col de Aspen. El pequeño francés se quedó descolgado del grupo de cabeza viendo cómo sus compañeros se alejaban de él. Tuvo su gran día en la etapa de jaca y ahora, que vestía de amarillo, se dio cuenta de lo que Craig Lemmon ya había comprobado. En el tour de Francia no hay amigos. Logan-Fiñón también se había calmado después de la brillante persecución en solitario que le permitió unirse al grupo perseguidor. Ahora parecía resignado a aguantar hasta el último puerto que le llevaría a la línea de meta en Val Logan. Mientras tanto, lejos de allí Miguel Indurain y Claudio Chiapucci llevaban un ritmo inaccesible. Las distancias fueron aumentando entre los diferentes grupos. El pelotón marchaba con un retraso de 12 minutos. Eso suponiendo que se pudiese encontrar un grupo que se mereciese tal calificativo. Estos corredores llevaban cuatro minutos de retraso. Las distancias eran enormes. La señal de emergencia debería haber sonado, pero ¿acaso pudieron reaccionar? Se toparon con dos corredores que estaban decididos a protagonizar la etapa más dura del tour de Francia. Ellos habían esperado dos semanas observando cada movimiento. Se arriesgaron a perderse grandes escapadas y al fin había llegado su hora. El resto de los grandes solo pudo aguantar. Mientras los dos escapados marchaban a su aire, hubo un ridículo accidente. El coche del equipo de Buño derribó a Craig Lemon. Buño había atacado y su coche pretendió seguirle cuando tropezó y derribó a Lemon. Una situación embarazosa que el propio director del equipo trató de arreglar empujando a Lemon. Más tarde se disculpó por el error cometido. Lemon reaccionó inmediatamente, pero su ritmo se había roto. Ahora tendría que hacer lo imposible para recuperarlo. Los dos escapados seguían ajenos a todo lo sucedido, mientras el resto de los corredores formó una hilera con grandes distancias entre unos y otros. Buño, Motet y Fiñón iban a más de dos minutos y medio. En lo que quedaba de pelotón, hombres como Pedro Delgado marchaban a más de diez minutos. A Lemon le dejaban hacer todo el trabajo. Los otros tres simplemente le seguían. Nadie sprinta en la cima del Codiaspen. Una vez rebasada esta, todavía faltaban 36 kilómetros para acabar esta durísima etapa. Los siguientes fueron Buño, Motet y Fiñón, que pasaron a dos minutos quince segundos de los escapados. A estas alturas, Buño era perfectamente consciente de su gran error, al haber permitido la temprana fuga de Indurain y Chiapucci. Pero ya se sabe que en este tipo de pruebas, a veces es conveniente jugarse el todo en una etapa larga. Y eso es exactamente lo que Indurain había planeado y solo que Apucci había resistido. El grupo de Hampsten, Lemon, Chozas y Rued marchaba a tres minutos y treinta y cuatro segundos de la cabeza y a poco más de un minuto del trío formado por Buño, Motet y Fiñón. Los corredores emprendieron el último descenso del día desde el Codiaspen hasta el valle que les llevaría a enfrentarse con la larga ascensión antes de línea de meta en Val d'Auguin. La subida a Val d'Auguin, con una pendiente media del 9%, estaba a menos de siete kilómetros de la llegada. Los dos de cabeza estaban a salvo. Los tres perseguidores no podían más que intentar reducir distancias. Buño todavía pensaba que podía dar batalla. Debía encontrar el momento de deshacerse de Fiñón y Motet. Más atrás, Lemon estaba realmente tocado y Eric Boyer, su compañero de equipo, había acudido en su ayuda. Boyer iba a la cabeza intentando que Lemon le siguiese. A todo esto, el mallot amarillo, Luc Leblanc, había pasado por el Codiaspen con una diferencia de seis minutos y cuarenta y dos segundos. Eso significa una enorme distancia. El rostro de Chiapucci mostraba el tremendo esfuerzo que estaba realizando cerca ya del final de la etapa en Val d'Auguin. Indurain parecía igual de fuerte. Detrás de ellos, Buño lanzó un último y desesperado ataque para cortar distancias. Marchaba a más de dos minutos y realmente tenía que rebajar esa distancia en medio minuto por lo menos y todavía quería tener una oportunidad de ganar el Tour. Fiñón intentó seguirle y por un momento pareció que Motet se quedaba solo. La gente estaba entusiasmada con el espectáculo que estaban viendo. Lo había intentado muchas veces a lo largo de la etapa y al final Buño lo consiguió. Detrás, el grupo de cinco corredores permanecía apiñado. Lemon desesperadamente en la parte de atrás. Boyer vigilante. El número 51 era por fin el tercero en la carrera. Por cierto, el número 51 parece ser el de la suerte. Es el número que han llevado muchos de los ganadores del Tour de Francia. Así transcurría la batalla tras estos dos corredores. No hay duda de que Indurain y Chiapucci, en el momento en que pasan bajo la pancarta que anuncia los cuatro últimos kilómetros, habían sido advertidos por sus respectivos directores de que Buño le seguía la caza. Y a pesar de que la etapa era suya, no era cuestión de relajarse antes de tiempo. Debían mantener el ritmo. Este había sido el día elegido para dar el hachazo y nadie iba a arrebatarles el triunfo. Tenían razón los que temían la subida al Val-Loguen. Era una durísima ascensión después de una larga etapa de montaña de 232 kilómetros. Estaban a punto de llegar atravesando la montaña que los franceses llamaron una vez el Círculo del Valle de los Muertos. Y de esos hubo muchos aquel día. Uno de ellos parecía ser Lemon. Y sin embargo, en aquel Tour, Lemon se ganó la amistad de muchos. No porque estuviese perdiendo la carrera, sino porque no se rendía, aun cuando no ganaba. Último kilómetro, la pancarta roja en el cielo y Miguel Indurain, como otras veces aquí en los Pirineos, iba a intentar ganar la etapa. Ya lo hizo en dos ocasiones anteriores y no lejos de aquí. Pero esta no iba a ser la tercera. Que Apuche esprinta y gane la etapa por un segundo. Fue su primera victoria en una gran prueba por etapas. Estaba realmente encantado, pero por supuesto, la nueva gran figura del Tour de Francia, a partir de ahora, es Miguel Indurain. Número uno y nuevo Mayotte amarillo con una ventaja de tres minutos. Buño mantuvo su ritmo e incluso lo mejoró en los dos últimos kilómetros. Entró a un minuto y 29 segundos de Chiapucci, lo que dejaba un elemento de duda acerca de quién ganaría el Tour. Y una gran actuación de Fiñón, que entró en cuarto lugar a dos minutos y 50 segundos. Motet, que había estado en medio del fragor de la batalla durante todo el día, llegó en quinta posición con una gran desventaja de tres minutos y 35 segundos. Era demasiado para el ganador de dos etapas y anterior Mayotte amarillo. Andrew Hampson era el mejor americano. llegó en sexta posición a seis minutos y un segundo, seguido de Eduardo Chozas. Después llegó Lemon, ayudado por su fiel compañero Eric Boyer. Lemon había pinchado por completo, llegó a siete minutos y 18 segundos de Chiapucci, el mismo al que había batido en el Tour del año anterior. La clasificación general había dado un vuelco espectacular. La carrera estaba a punto de dejar los Pirineos. Miguel Indurain estaba en primera posición, seguido de Charlie Motet a tres minutos y a tres minutos y diez segundos, Gianni Buño. El nuevo rey de la montaña era Claudio Chiapucci. Para el español fue un gran día. Fue la primera vez que Indurain se vistió de amarillo en el Tour de Francia y lo hizo con un estilo que le dio todo el derecho a pasar a la historia del Tour como uno de los mejores corredores de todos los tiempos.